Hola que tal, soy Jesús Cabrera y quiero enviarle un saludo muy especial a mis amigos de Mano a Mano TV, los más reales, gracias por el apoyo, mi hermano, mi Dios, mi amigo. Hola que tal, reales, bienvenidos, parceros, a otra edición, gracias por estar activos. Saludando, como siempre, a todos los parceros del extranjero y a los de Colombia que mantienen activos con los primeros que hicieron esto en el fútbol colombiano, señores. Y América volvió a entrenamientos, gracias a Dios, desde ayer y hoy se estuvo realizando prácticas de acondicionamiento físico. Lastimosamente, hay jugadores que dieron positivo, pero se espera su pronta recuperación no es nada grave. Respecto a esto, Carrascal dijo algunas palabras que sin duda motivan a toda la hinchada y al cuerpo técnico junto a sus jugadores. Carrascal se pronunció y expresó su alegría por volver a entrenar y regresar a competir en el club. Al igual que los otros jugadores, expresaron en sus redes sociales la motivación en este nuevo ciclo. A pesar de que tiene un nuevo prop, como dijo Adrián Ramos, vamos a brindarle todo el apoyo a Juan Cruz. Vamos a disputar con dedicación cada partido. Carrascal afirmó que desde ya el equipo debe comprometerse a seguir disputando el campeonato. Todo el que se ponga la camiseta de la América debe pensar en títulos. Sin duda, palabras que motivan a los jugadores tratándose de uno de los mejores volantes del fútbol colombiano real. Y reales, antes de continuar, quiero que por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar sacando la nueva colección de prendas estampadas. Ustedes saben que nosotros sacamos unas prendas muy chéveres. Y bueno, ahorita cuando regrese el fútbol vamos a sacar la nueva colección. Para que estén activos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y aquí que vamos a estar subiendo videos de todo tipo reales. Y reales, seguimos con el tema de Dubán Vergara. Que sigue siendo, bueno, controversial. La salida de Dubán Vergara o su estadía. Juan Cruz dice que quiere tener a Dubán. Es un jugador talentoso, lo reconoce. Y lo quiere tener en septiembre hasta que se termine la Liga 2020. Al igual que el maximacionista, el señor Tulio Gómez. Según él, bueno, América está pagando 1.500 millones. Y no tienen ingresos suficientes para seguir sosteniendo toda la nómina. La idea es que Dubán Vergara siga en América y juegue los partidos de Copa Libertadores. Pero si llega una oferta responsable y grande de parte de Europa, Dubán se tendría que ir. Afirmó Tulio Gómez. El jugador expresó que se quiere quedar. Como ustedes saben, él está cómodo aquí en Cali. Está muy cómodo con su familia, con la hinchada. La hinchada lo quiere. Tiene todo el apoyo. Es el protagonista del fútbol colombiano. Actualmente el jugador más destacado del fútbol. Y sin duda está en su mejor momento. Pero él dice que si le toca irse, se va. Debe seguir pensando en su futuro. Además, ese dinero le cae bien al club en esos momentos. El sueño de Dubán Vergara, ustedes saben que es ir a la selección Colombia. Y obviamente debe tener más experiencia en Europa. Tulio Gómez afirmó que ya hay cuatro clubes reales de Europa interesados en los servicios de Dubán Vergara. Entre ellos están los países de Francia, Italia y Alemania. Así que estaremos atentos y ojalá sea lo mejor para el jugador. Y reales por el tema de Héctor Quiñones. Otro tema que viene siendo polémica en esta semana. Por ahora no hay nada confirmado de su salida. Según él, bueno, América le había hecho una propuesta. Él la aceptó. Y luego, pues, como que le dieron que no. Vamos a ver cómo es el desenlace de, bueno, una ficha importante. Para mí Héctor Quiñones es un jugador muy importante. No sé ustedes qué opinen. Quiero ver la opinión de todos ustedes. Yo creo que, bueno, si América está pensando, bueno, no le va a renovar a Héctor Quiñones. Ya van a haber dos volantes que quizá no van a estar. Está el tema de Dubán Vergara. Así que, bueno, vamos a estar activos con él. Quizás América esté pensando quizás en traer un volante refuerzo. No sé ustedes qué piensen. Ya saben que América va a coger de la cantera esta vez. Va a coger dos jugadores y los va a tener más enganchados. El equipo profesional y les va a dar más minutos. Así que, reales, quiero ver la opinión de todos ustedes. No olviden suscribirse. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Recuerden que los vamos a mantener muy activos. Tenemos dos videos muy buenos. Tenemos el video del calendario de la Copa Libertadores. Los partidos que tiene América. Aquí en videos sugeridos. Les voy a dejar para que le den click a los videos. Para que sean informados sobre el calendario de la Copa Libertadores. Y sobre el tema de Dubán Vergara. Quiero que estén opinando ahí reales. No quedo Carascal hoy. La verdad yo veo el equipo muy motivado. Estuve hablando con el parcero Jesús. Ellos están muy motivados. Necesito que todos ustedes reales la hinchada más importante del fucking YouTube. Y de la hinchada americana. Estén enfocados en atraer buenas vibras. Porque yo le tengo fe a este club. Y yo sé que se vienen cosas grandes, reales. Activos opinando. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos, negros. ¡Suscríbete al canal!